En el resumen de las actividades del Papa Francisco, el sábado envió un videomensaje a los representantes de los movimientos populares reunidos por videoconferencia para su cuarto encuentro mundial organizado por el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. El Papa lanza un fuerte llamamiento a los poderosos del planeta para que trabajen por un mundo más justo, solidario y fraterno. La pandemia, reiteró, transparentó las desigualdades sociales que azotan a nuestros pueblos y expuso la desgarradora situación de tantos hermanos. Todos hemos sufrido el dolor del encierro y experimentamos cómo, de un día para otro, nuestro modo de vivir puede cambiar drásticamente. Pero aunque en muchos países los estados reaccionaron, escucharon a la ciencia y lograron poner límites para garantizar el bien común, a muchos de los representantes de los movimientos populares les tocó, dijo el Papa, la peor parte. En los barrios que carecen de infraestructura básica, en los que viven muchos de ustedes y cientos y cientos y millones de personas, es difícil quedarse en casa. No solo por no contar con todo lo necesario para llevar adelante las mínimas medidas de cuidado y protección, sino simplemente porque la casa es el barrio. Los migrantes, los indocumentados, los trabajadores informales sin ingresos fijos, se vieron privados, en muchos casos, de cualquier ayuda estatal, impedidos de realizar sus tareas habituales, agravando su ya lacerante pobreza. En la mañana del domingo, el Papa Francisco presidió la Santa Misa con ordenación episcopal de dos nuevos obispos promovidos, como dijo el mismo Papa. Ellos son Monseñor Guido Marini, nombrado obispo de Tortona, y Monseñor Andrés Gabriel Ferrada Moreira, nombrado hace poco secretario de la Congregación para el Clero. Al Colegio Episcopal, el pedido del Santo Padre de acoger con alegría y gratitud a estos hermanos, a los nuevos obispos, el recordatorio de la tarea del obispo, más servir que gobernar. Además, les exhortó a la cercanía, con cuatro indicaciones bien precisas. Cercanía a Dios, al pueblo, a los obispos y a los presbíteros. Una cercanía que ha de estar acompañada de dos rasgos, la compasión y la ternura. Al mediodía, el Santo Padre, desde la ventana del Palacio Apostólico, reflexionó en su alocución previa al rezo mariano sobre el Evangelio del día, que muestra dos lógicas diferentes, la de los discípulos y la de Jesús. Unos quieren emerger mientras que el Maestro se sumerge. El Papa pidió reflexionar sobre cuántas veces los cristianos, que deberían ser siempre servidores, tratan de trepar, mientras que, a ejemplo de Jesús, deberían abajarse en el servicio, no tratar de escalar para la propia gloria. Pero, ¿qué hay que hacer para ponerse en la misma dirección que Jesús para pasar del emerger al sumergirse? ¿De la mentalidad del prestigio, esa mundana, a la del servicio, a la cristiana? Requiere compromiso, pero no es suficiente. Solo es difícil, por no decir imposible. Pero tenemos dentro una fuerza que nos ayuda. Es la del bautismo, de esa inmersión en Jesús que todos nosotros hemos recibido por gracia, y que nos dirige, nos impulsa a seguirlo, a no buscar nuestro interés, sino a ponernos al servicio. Y en la audiencia general, Francisco explica en qué consiste la verdadera libertad que brota de Cristo. La libertad, dijo, no es un modo de vida libertino, según los deseos individuales y los impulsos egoístas, sino estar al servicio de los demás. Somos libres para servir. La verdadera libertad, la libertad en Cristo, no busca el propio interés, sino que está guiada por el amor y se expresa en el servicio de los demás. Somos verdaderamente libres cuando amamos y servimos gratuitamente a quienes nos rodean, de modo particular a los pobres. El amor nos hace libres, nos lleva a elegir y obrar el bien, nos mueve a servir. Por otra parte, no olvidemos que la caridad tiene también una dimensión social, es decir, que no deja a nadie al margen, no es selectiva, sino que busca el bien de todos. Si la libertad no está al servicio del bien, corre el riesgo de ser estéril y no dar frutos. En cambio, la libertad, animada por el amor, conduce a los pobres, reconociendo en sus rostros el de Cristo.